Si os fijáis, estas dos ramas no están muy fuertes, aunque están abriendo un brote fuerte la punta, pero aquí viene uno muy débil y aquí parece que viene uno más fuerte. Entonces me voy a quedar con ésta. Ésta no la quito. Buenas, hoy os traigo este pequeño. Este es un desojo. Tengo que empezar a trabajar un poco y básicamente lo que tengo que hacer es empezar a quitar un poco de fuerza la parte de arriba para que no se olvide de las ramas de abajo. Poder dar algunas ramas, darle algo de movimiento, esas cosas que suelo hacer siempre y que a este pequeño pues ya le van tocando. Así que nada, acerco un poco y empezamos. Vale, voy a empezar por la parte baja. Aquí tenemos una rama en la que sale tres ramas. Esto no lo queremos. Así que nos quedamos con dos. Voy a quitar la de arriba. Esta de aquí le voy a quitar el toco. Esta de aquí le sale para la parte baja. Y estas dos le daré en movimiento y las colocaré. Vale, aquí tenemos esta otra rama que de momento no puedo hacer nada hasta que no tire. Cuando tire un poco entonces le hago bien la poda y la dejo como rama única. Vale, tenemos esta rama de aquí. Vamos a limpiarla un poco. Voy a quitarla de la parte baja. Esta ramita de aquí por supuesto la voy a quitar. Esta de la interior no me gusta nada. Quito esta ramita. Y voy a quedarme con esta rama de aquí. Así que esta la voy a podar. Y esta de aquí también. Voy a quitar el toco en primero. Y dejo esta rama. Por este lado tiene más brote. Así que si tira uno me viene genial. Voy a quitar estas ramitas de aquí. Esta. Esta. Y en la misma línea pero por la parte de atrás voy a quitar esta rama alta. Y me quedo con esta. Aquí tengo en el interior una rama bastante gordita. Esta la voy a quitar. Voy a hacer un poco mejor la herida. Esta ramita de aquí la voy a quitar el tocón. Esta rama de aquí le quito el toconcito. Y por la parte de atrás voy a limpiar estas ramas. Voy a quitar estas de aquí. Hay un tocón. Hay una rama interior. Voy a quitar algunas ramitas de aquí. Llegando a lápices. Esta de aquí también. Aquí hay más pequeñita que también voy a quitar. Vale. Os muestro un poco la parte alta. Como la he despejado. Esta es la parte de atrás donde se ve mejor. Puesto que tenía muchas ramitas pequeñas aquí. Y eso no la queremos. Lo único que puede hacer es crearnos ahí un abultamiento. Voy a quitar este tocóncito de aquí. Y de estas ramas que salen dobles. Como yo quiero solamente que trabaje como rama única. Le quito una. La que esté menos pegada a otra rama. Y más o menos se puede quedar así. Ahora voy a dar movimiento a las ramas. Antes voy a quitar esta rama secundaria que tiene aquí. Todas ellas. Para dejarlas solamente como rama única. Esta de aquí igual. Si os fijáis. Estas dos ramas no están muy fuertes. Aunque están abriendo un brote fuerte en la punta. Pero aquí viene uno muy débil. Y aquí parece que viene uno más fuerte. Entonces me voy a quedar con esta. Esta no la quito. Vale. Así es como queda esta pequeña. Eso es todo lo que le hemos quitado. Ahora ya estas ramas que le quedan son las que tienen que tirar al libre. Puesto que son las que yo considero que están bien posicionadas. Y con las que voy a trabajar en el futuro. El ápice aún no ha despertado. Tiene que despertar. Lo muestro. Está por ahí. Tiene algunos brotecillos. Abriendo. Pero bueno. Yo creo que ya esta semana empezará a abrir. Y empezará a tirar fuerte. Y seguro que en poco tiempo estamos trabajando lo de nuevo. Y este es el vídeo de hoy. El trabajo en este pequeño desojo. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Compartir. Comentar. Todas esas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido. Pero no estás suscrito. Hazlo. Y así apoyas al canal. Y nada. Deciros como siempre. Que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Y un saludo. ¡Suscríbete al canal!